Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a su canal local. De inmediato pasamos a revisar todo el informe de las noticias. Y bien, ya se damos entonces el informe de las noticias y les contamos que Encuentro Provincial de Discapacidad se realiza en Tucapel. La localidad de Tucapel fue la anfitriona del Encuentro de la Red Provincial de la Discapacidad, actividad mensual que reunió a representantes de diversas instituciones relacionadas con esta temática. Todo ello organizado por el Servicio de Salud Bio Bio y la Corporación Edilicia a través de su Departamento Comunal. La actividad fue encabezada por la Directora Regional de Senadi, Sandra Narváez, y el Alcalde José Antonio Fernández, además de otros invitados como la Concejal Adina Gutiérrez, la Directora Comunal de Salud, Fabiola Soto, la Jefa Provincial de Participación Ciudadana del Servicio de Salud, Paula Valenzuela, directores municipales, representantes de organizaciones y comunidad en general. Cabe destacar que el objetivo de la jornada, que agrupa a distintas organizaciones y personas que viven bajo situación de discapacidad, busca avanzar en desarrollar políticas inclusivas para fomentar la integración social, lo que se expresó a través de distintas intervenciones y exposiciones de personeros del Servicio de Salud, en términos de los avances y apoyos que se han realizado por comunas, así como el detalle de los proyectos en ejecución que la Municipalidad de Tucapel ha liderado. Es así que mencionaron los alcances del Centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor, el Proyecto de Integración Laboral para Personas con Discapacidad Intelectual, la Red Comunal de Aulas Hospitalarias, el Centro de Rehabilitación Comunitaria en Huepil, y un repaso de una normativa vigente para la construcción de obras y edificaciones, todo ello expuesto por profesionales de la Dirección Comunal de Salud y Sexplan. Los participantes también tuvieron la oportunidad de trasladarse y conocer in situ el desarrollo del Proyecto de Inclusión Laboral, ubicado también en Tucapel, donde la terapeuta ocupacional y encargada de la ejecución, Priscila Castro, expuso los avances y coberturas de pacientes que diariamente acuden a este centro y que han obtenido notables avances, no solo en su desarrollo personal, sino que también en el ámbito familiar de cada uno de ellos. Una vez finalizado el encuentro, el jefe comunal hizo un positivo balance, destacando que estuvieron las 14 comunas de la provincia presentes, teniendo en cuenta que Tucapel lidera varios procesos que fortalece la red intersectoral en todos los servicios, trabajo que no solo demanda la participación de muchos actores locales, sino que también la búsqueda permanente de recursos para financiar cada una de las iniciativas para cumplir así satisfactoriamente con las expectativas de los usuarios. Y Municipio de Nacimiento continuó organizando la entrega de alimentos para ganado. El miércoles 15 de julio, la Municipalidad de Nacimiento hizo entrega de una importante ayuda de alimentación para ganado a 208 usuarios del Programa de Desarrollo Local, quienes recibieron concentrado, de acuerdo al número de especies animales existentes en sus predios, con rangos entre los 5 sacos, 225 kilos, a los 9 sacos, 405 kilos. Sin embargo, tal como ocurrió en esa ocasión, el municipio nacimentano continúa coordinando la entrega de más alimento para ganado a familias de sectores rurales de la comuna, con lo cual se beneficiará prontamente a quienes pertenecen a distintas juntas de vecinos rurales. Al respecto, el alcalde Hugo Inostroza destacó que la ayuda en alimento que ya se entregó y la que aún resta por distribuir fue parte de un decreto de emergencia que se dictó en la región producto de los problemas hídricos que afecta a muchas comunas de la región y por lo mismo a muchos animales por el tema de alimentación. La comuna inicialmente no fue incorporada y tuvimos que hacer un reclamo ante la dirección regional de INDAP por oficio y personalmente. Finalmente, esta gestión tuvo resultados en términos de incorporar nacimiento. El jefe comunal enfatizó que con la ayuda proporcionada a mediados de julio, solo sumando los usuarios del PRODESAL, se entregó un total de 1.488 sacos de 45 kilos de concentrado, lo que equivale a 66.960 kilos. Traducido en recursos, se trata de 13.392.000 pesos destinados a este primer grupo de familias. En tanto, una cantidad similar será invertida en la próxima entrega de concentrado, la que se concentrará en una fecha por confirmar. De este modo, la alcalde Inostroza precisó que Nacimiento fue favorecida en total con 25 millones de pesos para costear el alimento para ganado. Por su parte, el coordinador de PRODESAL en Nacimiento, Marcelo Reyes, subrayó que la segunda parte de la ayuda beneficiará a todas aquellas personas que pertenezcan a juntas de vecinos rurales, que posean animales tipo bovino, ovino y caprino, y que puedan documentar su tenencia predial para dar cumplimiento a las exigencias que el INDAP requiere para su acreditación. Lo anterior quiere decir que se debe presentar el avalúo fiscal del predio, el dominio vigente, fotocopia de la cédula de identidad, declaración jurada de pequeño agricultor y estado de situación. Los dos últimos documentos son entregados a través del PRODESAR. Toda esta información fue entregada oportunamente a los dirigentes vecinales del sector rural de Nacimiento y que corrobora en la última reunión efectuada el lunes 27 de julio en el Salón del Consejo Municipal de Nacimiento. La provincia del Bío Bío registra 22 casos de hepatitis A durante el primer semestre del 2015. Un total de 22 casos de hepatitis A se registraron durante el primer semestre del 2015 en la provincia de Bío Bío. Un 64% corresponde a hombres, señalando desde el Hospital Base de Los Ángeles. En el marco de la conmemoración del Día Mundial en contra de esta patología, Beatriz Martínez, subdirectora médica del Servicio de Salud Bío Bío, explicó que principalmente la hepatitis A es la más común en Chile, donde existe una tasa de incidencia de 7,5 por cada 100.000 habitantes. Mientras en la provincia de Bío Bío, en el primer semestre de este año, se registraron 22 casos de hepatitis A entre los 11 y 42 años, en su mayoría hombres. Por su parte, el director del Hospital Víctor Ríos Ruiz, Brian Romero, hizo un llamado a la prevención de la comunidad para evitar el contagio de esta patología. Por ello dio a conocer una serie de recomendaciones, entre las que destacó el lavado de manos y el uso de preservativos. Además, indicó que en el caso de las embarazadas con hepatitis B, se puede prevenir el contagio al hijo mediante el uso de medicamentos y una vacuna al recién nacido. Por último, las autoridades dieron a conocer que para seguir controlando estos casos, se debe reforzar en la población el saneamiento ambiental, el acceso a agua potable y las medidas de higiene personal. Vamos a una pausa y enmediato volvemos con más noticias. Tanto como apartado del mundo. No hace ninguna diferencia el que sea más chica. No significa que no tenga derecho a expresarme. ¿Por qué vencí así? Yo no soy un cabre chico. Se lo iría en la cara. Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile. Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia contra las mujeres. El derecho vivir sin violencia contra las mujeres. Y ya estamos de vuelta y le contamos que autoridades dan a conocer acciones para el uso responsable de leña seca. Un despliegue en la ciudad de Los Ángeles realizaron diversos organismos del Estado para dar cuenta del trabajo que están realizando en pos del buen uso de la leña para calefacción. La actividad realizada en la leñería Jomar de esta comuna fue encabezada por Luis Barceló, gobernador de la provincia de Bio Bio, quien sostuvo que el gobierno está trabajando a través de diferentes ministerios para que la comunidad utilice la leña de forma adecuada para así mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. La labor del gobierno es combatir la contaminación y uno de los agentes fuertes que tenemos es la leña húmeda, afirmó la autoridad provincial. De esta forma, las diferentes autoridades dieron a conocer las acciones que están realizando para mejorar el estándar en el cual se está combustionando la leña. La Ceremi de Energía Carola Venegas se dio a conocer la campaña Calor del Bueno para la promoción en la producción y comercialización y uso de leña seca, de modo que podamos dar a conocer a los distintos segmentos de la población, comercializadores, productores o nosotros como usuarios en nuestros hogares, recomendaciones de cómo utilizar la leña en condiciones óptimas para que podamos ahorrar, contribuir e incidir a mejorar la calidad del aire. Ricardo Vargas, Ceremi de Medio Ambiente, explicó el trabajo de esta cartera en cuanto a la leña como energético. Para nosotros es prioritario, es la primera medida que tenemos a nivel país en mejorar la calidad de vida del combustible más utilizado de la población en Chile. En la región del Bío Bío se utilizan 2,5 millones de metros cúbicos de leña al año para calefaccionar los hogares. Mauricio Carrea, Ceremi de Salud, explicó al funcionario de las medidas de protección para la ciudadanía y las características de las emisiones en la zona. La contaminación nuestra, a diferencia de otros puntos del país, el 93% de la contaminación proviene de los hogares, por lo tanto es ahí donde debemos hacer las prohibiciones. Las expresas que están registradas podemos fiscalizar con precisión a quienes se les avisa cuando puedan trabajar o no. El Ceremi de Agricultura, Rodrigo García, sostuvo que han venido trabajando en un proyecto para implementar leñerías en la región del Bío Bío y que a raíz de esos buenos resultados se implementará una segunda etapa. Se ha formulado un proyecto por un monto de 4.000 millones de pesos con fondos aprobados del gobierno regional, donde el objetivo es que los pequeños y medianos agricultores hagan uso sostenible de los boques y sea una actividad más rentable. En tanto, Daniel Juevas, el director regional de Cercotec, dio a conocer el fondo concursable para el fomento a la comercialización de leña seca para que los comerciantes puedan mejorar su infraestructura y a la vez tengan acceso a capacitaciones en el ámbito. Y agricultoras del Bío Bío conformarán mesas de riego. Agricultores del Bío Bío al Sur conforman la llamada Mesa del Riego junto al Ministerio de Agricultura durante una jornada que se registra hoy en Santiago. El presidente del Consorcio Agrícola del Sur, CAS, y de la Sociedad Agrícola del Bío Bío, José Miguel Steinmeier, dijo que la propuesta pasa por la implementación de grandes obras del sistema de riego, también intermedias y menores, y a la vez potenciar los subsidios para riego tecnificado que incluya zonas del Bío Bío que actualmente no están bajo riesgo. Y a la vez potenciar los subsidios para riego tecnificado que incluya zonas de Bío Bío que actualmente no están bajo riego. Agregó que la falta de riego en época de sequía deriva en la escasez de forraje, que debió ser empleado antes de lo proyectado. Hoy se encuentran prácticamente con los galpones vacíos de pasto y con poco silo para seguir alimentando sus animales, y eso significa que tendrán que comprar esos forrajes. José Miguel Steinmeier explicó que desde hoy se comenzará a trabajar formalmente en la mesa de riego, que incluye también la recuperación de suelos degradados, programa que nació después de la firma del Tratado del Mercosur. Fue una suerte de compensación a la agricultura del sur, que es la que estaba siendo más dañada por el acuerdo del Mercosur. Se había perdido un poco el sentido de esta orientación que se dio en su momento y que nosotros esperamos recuperar, de tal manera que podamos también trabajar en la mesa, como se aplican mejor estos recursos, sobre todo para la gente que tiene campo desde nuestra zona hacia el sur. Además, el presidente de Socavío manifestó que el trabajo está orientado en diferentes plazos, a partir de los 60 días, desde la confirmación de la mesa del riego. Aquí lo que estamos hablando es que podamos efectivamente tener nuestra zona sur de Chile con las correspondientes embalses y canales para poder regar estas zonas que se incorporarían al riego en Chile y daría mucho potencial productivo a todo el sur del país. Junto al Ministerio de Agricultura, integrarán la mesa del riego distintas asociaciones, entre ellas Socavío, Sofo, Zabalde, Valdivia, Sago de Osorno, Agroyanquihue y Aso. Vamos a una pausa de miedo y volvemos con más noticias. Toma, aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla también tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija. A mis mejores amigos. A mi vieja querida. Mi trabajo. Mis piernas. Mi futuro. Mi vida. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. Con la CET, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. Yo le quería el derecho de... poder opinar. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escúchenos. Hablo todo el rato y no me pescan. Simplemente por la edad que tengo. A ellos no les gustaría que los trataran así. Pero como ellos son los que mandan. Yo creo que la opinión de todos vale mucho. Cada niño tiene derecho a jugar y a opinar. Y también a dormir. José es conocido al de la infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Estamos presentando... TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta y le contamos que Ceremi de Energía y Medio Ambiente descarta instalación de central de paso en el Salto del Laja. Los Ceremi de Energía y Medio Ambiente de Bio Bio descartaron la instalación de un nuevo proyecto hidroeléctrico en los saltos del Laja. Llamaron a la tranquilidad de los vecinos del sector, quienes temen por la intervención de las cascadas. Recordemos que la Cámara de Comercio y Turismo del lugar manifestó su preocupación ante la eventual construcción de una central de paso en el Salto Chico, lo que iría en desmedro de su interés de potenciar y desarrollar el parador. Consultada al respecto, la Ceremi de Energía en Bio Bio, Carola Venegas, explicó que para a un privado se instale debe requerir permiso a la institucionalidad competente, lo que hasta la fecha no ha sucedido. Por su parte, el Ceremi de Medio Ambiente de Bio Bio, Richard Vargas, llamó a los vecinos a la tranquilidad, ya que dijo que los saltos del Lajo están incorporados en la Estrategia Regional de Desarrollo, lo que protege su patrimonio turístico y cultural. Luego que los vecinos firmaran una carta de rechazo, ante una intervención anunciaron una serie de campañas mediáticas para impedir que la postal turística más importante del Bio Bio siga siendo intervinida por privados. ¿Quiere saber usted cómo postulará el Fondo Solidario de Elección de Vivienda que comienza esta semana? Vamos a ver la siguiente nota. Los beneficiarios podrán adjudicarse una casa, departamento o terreno para construir sin necesidad de un crédito hipotecario. Revisa aquí los requisitos y el paso a paso para solicitar hora y acceder a este aporte estatal. Estos aportes están dirigidos a familias que no posean una vivienda, se encuentran en situación de vulnerabilidad social, no tengan capacidad de endeudamiento y cuyo puntaje de carencia habitacional en la ficha de protección social sea igual o inferior a 8.500 puntos. De este modo, quienes cumplan con este requisito podrán adquirir una casa o departamento nuevo o usado o construir una casa o departamento sin la necesidad de un crédito hipotecario, ya sea en sectores urbanos o rurales. Desde este lunes ya se puede solicitar hora para postular de forma individual o colectiva para optar a este beneficio. Como postular, solicite o actualice la ficha de protección social en la municipalidad de su comuna. Infórmese y solicite orientación sobre los programas del ministerio y consulta por las fechas de postulación. Abra una cuenta de ahorro para la vivienda en cualquier banco o entidad financiera y deposite en ella su ahorro. Reserve previamente un día y lugar para concurrir a postular al programa elegido. El trámite de postulación se puede hacer por internet o personalmente en oficinas de atención presencial del Serviu, organismos públicos que este acredite, municipalidades. Requisitos para postular, tener mínimo 18 años de edad, no ser propietario de vivienda ni haber recibido subsidio habitacional anteriormente. Contar con cédula de identidad nacional vigente, las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros, además de su certificado de permanencia definitiva. Contar con 8.500 puntos de carencia habitacional según la ficha de protección social. En el caso de postular el subsidio de construcción de vivienda de manera colectiva, se permitirá que hasta un 30% de los integrantes del grupo tengan un puntaje mayor, pero sin sobrepasar los 13.484 puntos. Tener el ahorro mínimo exigido en una libreta de ahorro para la vivienda, a nombre de quien postule, el cual será de 10 UF, 247.000 aproximadamente. En el caso de postular el subsidio de construcción de vivienda y tener un puntaje de carencia habitacional mayor de 11.734 puntos, deberá acreditar un ahorro de 15 UF, 371 pesos aproximadamente. Acreditar en la ficha de protección social un grupo familiar, no pueden postular personas solas, familias unipersonales, excepto aquellas afectadas por alguna discapacidad acreditadas por la COMPIN, adultos mayores, ciudadanos que tengan la calidad de indígenas, personas reconocidas en el informe Vales y viudos. Y bien, queda totalmente informado con las noticias de inmediato, nos vamos con la entrevista de Tomás Mochat y a continuación con todo el informe del tiempo. El ministro Recepción 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 Recepcionó Recién nombrado, Jorge Insunza, cuando era diputado, ganaba cerca de 8.600.000 pesos. Con las asignaciones, si usted le suma, porque le pagan a los diputados el teléfono, le dan benzina, le pagan una serie de gastos. Más los asesores, llegaba a cerca de 15 millones de pesos. Pero esto al ministro, cuando era diputado a Insunza, esto no le bastaba, los 15 millones. Jorge Insunza estaba mejor pagado que cualquier diputado de los países de la OCDE, de los países más ricos del mundo. Mejor pagado que cualquiera. O sea, al lado de él, un diputado norteamericano, un británico, un suizo, un francés, ganaba mucho menos. Pero eso al señor Insunza no le bastaba. Estaba, digamos, en el 1% más rico de los chilenos. No le bastaba. A través de la empresa Sistema Consultores, asesoró a Codelco, esta empresa, entre 1997 y 2014, en temas de coyuntura política. O sea, Codelco necesitaba la visión política de esta empresa para producir cobre. Usted me entiende, ¿no? Porque sin esto se producía menos cobre, una cosa así. Eso es lo que tenemos que tragarnos todos, digamos. Así era la cosa. El diputado Insunza, cuando asumió como diputado, dejó a su hermana y al marido. Cuando volvió a ser diputado, cuando dejó de ser diputado, él asumió. O sea, tenía esta entra y salida de una empresa familiar. Claro, la pregunta es, cuando era diputado y había salido de la empresa, ¿quién diablo hacía los informes políticos para Codelco? Pero, usted y yo nos imaginamos, ¿no es cierto?, exactamente la respuesta, seguramente él. El artículo 60 de la Constitución dice que se hará en el cargo el diputado que celebrare contratos con el Estado. Bueno, resulta que él, claro, había salido aparentemente de la sociedad. Y Codelco, claro, no es el Estado, pero es la mayor empresa de lejos, pero de lejos, del Estado chileno. Esta es la forma, amigos auditores, en que se tuerce la nariz de la ley. Esta es la forma en que se tuerce la nariz de la ley. Ya siendo diputado, Jorge Insunza creó una sociedad, de él, es una sociedad personal. Se llama Virtus Consultores y asesoró a los Luxic. ¿A qué? ¿Qué de los Luxic? A la minera de los Luxic, Antofagasta Minerals. Insunza asesoraba a la minera de los Luxic, además, siendo presidente de la Comisión de Minería. Usted verá si encuentra ahí algún conflicto de interés. El artículo 8 del Código de Conducta de los Diputados prohíbe a los parlamentarios prestar servicios a personas jurídicas, por ejemplo, a empresas, que gestionen concesiones, como las concesiones mineras. ¿Qué dice entonces el ahora ministro Insunza? Es que yo formé una sociedad y era la sociedad la que asesoraba. Pero es que la sociedad es suya. Es que yo no lo hice como persona natural, pero lo hice a través de una sociedad. Esta es la forma en que se tuerce la nariz de la ley. Creen que todos somos tontos. Entonces Insunza creó esta sociedad para vulnerar exactamente la ley, porque si no, no la habría creado. ¿Para qué? El señor Insunza, como parlamentario, evidentemente tenía un sueldo alto. ¿Por qué estos sueldos tan altos? Justamente para que no entren en conflictos de interés, para que no sean contratados. Él dice que hizo informes políticos que le permitían, insisto, a los Luxic producir cobre. De nuevo, la misma historia que con Codelco. Nos creen tontos. Pero ocurre que todos los chilenos le pagaban al señor Insunza para que hiciera un trabajo que es eminentemente político y no para que compartiera sus trabajos, el conocimiento que obtenía en el Congreso e incluso posiblemente la información privilegiada que ella obtenía con los Luxic y además que recibiera dinero de los Luxic. Y además lo dice, porque lo reconoce, con una impudicia que es alarmante. Impactante y alarmante. Cuando fue parlamentario, además, fue un diputado silencioso. Cada vez que se hablaba mucho de minería, porque él representaba además, imagínese, la misma zona en que desempeñan las actividades o se desempeñan los Luxic con sus empresas. Estaba ahí mismo. Y era un diputado muy silente, muy callado. Especialmente cuando se trataban temas mineros. Hace exactamente, más o menos, 12 meses, todavía era diputado, Insunza votó en contra de la modificación de los derechos de uso de agua y benefició a las mineras. Votó con la derecha el señor Insunza. En la sesión siguiente, porque esto se supo y se dio a conocer por algunos medios, en la sesión siguiente, Jorge Insunza pidió que no entrara los asesores a la comisión justamente para mantener en reserva las cosas. Ahora nos explicamos exactamente el porqué del silencio en materias mineras y el porqué prohibió a los asesores. Tenía contratos con los Luxic. Durante los cuatro años que Insunza no fue diputado, trabajó como lobista en la empresa de Enrique Correa. Sabemos que el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, trabajó también con Enrique Correa. Sabemos también que el jefe de gabinete del vocero fue socio de Insunza. Imagínense todos los lazos que se crean. Que Carlos Correa, además, el hijo de Enrique Correa, dirige hoy la SECOM. Lo primero es que habría que pedir a los Luxic que dejen de comprar parlamentarios. Es decir, que dejen de comprar sus informes. Digámoslo de esa manera. También habría que pedirle a Jorge Insunza que renuncie, que se vaya, que abandone, que nosotros no nos merecemos tenerlo ahí. Que se vaya, después de todo lo que hemos sabido. Por faltas a la prohibida, simplemente por eso. Los chilenos le pagaron a él para que sea parlamentario, no para que ande asesorando los Luxic con información política que obtiene gracias al pago que le hacían los chilenos para que se desempeñara como político. Que se vaya. Ya está bueno. Que sus explicaciones, además, agravan la falta. Y a la moneda, que de una vez por todas, de un pequeño paso. No se le está pidiendo algo demasiado grande. Y que si es que no se quiere ir, que lo eche. Solo por una razón de honestidad. No es mucho pedir en estos tiempos que corren. O posiblemente estamos equivocados y sea demasiado pedir. Y ya estamos de vuelta de inmediato. Nos vamos con el pronóstico del tiempo. Pero antes saludamos a todas las martas que están de onomástico. Para el 30 de julio de Los Ángeles, con una mínima de 6 y una máxima de 12 grados con lluvia. Y con lluvia también va a estar Quillego y Canteras, con una mínima de 5 y una máxima de 9 grados. Tu Capel, con una mínima de 6 y una máxima de 11 grados con lluvia. Y Negrete, con una mínima de 6 y una máxima de 12 grados con lluvia. Para el 31 de julio de Los Ángeles, con una mínima de 9 y una máxima de 12 grados con lluvia. Y con lluvia también va a estar Quillego y Canteras, con una mínima de 6 y una máxima de 11 grados. Con lluvia, Tu Capel, con una mínima de 7 y una máxima de 10 grados. Negrete, con una mínima de 9 y una máxima de 12 grados con lluvia. Esto ha sido el Próstico del Tiempo, agradecemos su preferencia Y les recordamos que a partir de las 22 horas Debesudo transmitir programaciones para mayores de 18 años Y antes de despedirnos vamos a mandar un besito A Carmen Rubilar, Niconacio, Poblete Que están de cumpleaños y día Que tengan una excelente noche Estamos presentando TV Sur Noticias Tierra maravillosa Por esto atardecer que no existe en ninguna parte del mundo Nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso Adesso te digo, solo en la Toscana Pero Graco, la Toscana de la que parlare está en Italia ¿Dónde? Solo en Italia Pero, esto es el valle de Colchagua, en Chile ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo Cernatur, promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile Puras frisas se cruzan también Y tu campo de flores guardado Es la copia feliz de leves Más de soja, la blanca montaña Que te dio por baluarte el Señor Que te dio por baluarte el Señor Que te dio por baluarte el Señor Que te mande tranquilo que vaya Pero, esto es el valle de Colchagua, en Chile Que te mande tranquilo que vaya Pero, esto es el valle de Colchagua Que te mande tranquilo que visionara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!